El Consejo Municipal dio a conocer que el jueves 4 de abril a las 6 de la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro de El General será la sesión extraordinaria para la audiencia pública del Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Celedón. El lugar tiene la capacidad para 300 personas, por lo que los interesados en asistir deben confirmar a precisamente la Secretaría del Consejo. Para participar en la audiencia, las personas deberán enviar un correo electrónico a la dirección audienciaplanregulador.com, donde indicarán nombre completo, número de identificación y correo electrónico, esto para la participación de forma presencial. En caso de imposibilidad de acceder a medios tecnológicos, las personas podrán ajustárselo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Audiencia Pública del Plan Regulador de Pérez Celedón. Tres, el ingreso al local será permitido con una hora de anterioridad, la persona deberá mostrar su identificación para comprobar que está previamente inscrita. Cuatro, se recibirán ampliaciones de preguntas o observaciones formuladas durante la audiencia hasta por ocho días después de la sesión en la dirección de correo consejo arroba mpz.go.cr. Cinco, no se admiten preguntas nuevas o no formuladas durante la audiencia. Seis, los documentos que componen el proyecto estarán disponibles para descarga del público en esta página www.pérezceledón.go.cr. La agenda será muy variada ese día con la presentación y consultas de la población. La agenda de la sesión extraordinaria para la audiencia pública del Plan Regulador del Cantón de Pérez Celedón será la siguiente. Agenda. Punto uno, apertura y comprobación del cuoro donde miembros del Consejo Municipal de Pérez Celedón. Punto dos, comunicación de las reglas para la formulación de preguntas del público por parte de la Presidencia Municipal. Punto tres, exposición del proyecto por parte del Grupo Planificador PRPZ. Punto cuatro, preguntas de los miembros del Consejo Municipal. Punto cinco, preguntas del público. Punto seis, respuestas del Grupo Planificador PRPZ. Y punto siete, cierre de la sesión. Punto ocho, en respuesta a las preguntas recibidas, el Grupo Planificador presentará un informe final señalando aquellas observaciones que se estimen procedentes incorporar en el proyecto, así como aquellas que se aconseja desestimar indicándose con todo el sustento técnico. Dicho informe deberá ser conocido por el Consejo Municipal y será publicado en el sitio web de la Municipalidad en www.pérezceledón.go.cr. El regidor José Luis Orozco considera importante el ingreso a la población, por lo que eso depende de la capacidad del lugar. Como que van a tener que identificarse afuera cuando van a entrar, y además de eso que, sí, pero cualquier persona, aun cuando no vaya a hacer preguntas, puede participar, ¿es correcto? Le digo, lo que pasa es que el espacio es limitado, entonces para poder, tienen que decir quién es la persona que se inscribió para poder entrar. Y no van a poder entrar quienes no se inscribieron para hacer consultas. Es capacidad. Si llegan mil personas, ¿cómo los meto? Ok, ok. Atendiendo la capacidad, ¿sí podrán entrar quienes no se hayan inscrito? Sí, sí. Si no se inscriben, la capacidad y llegan las personas, pueden entrar, obviamente. Ok. Estas preguntas, vean que eran necesarias y oportunas, porque eso no quedó claro en la redacción de este documento. No, no. Si ese día llegan y apenas llegan 100 personas, 50 personas, el campo entra quien llegue. Sí. Así que agende desde ya, el 4 de abril será la audiencia pública del plan regulador.